¡Pare de llorar! ¡Arriba los brazos, los brazos! ¡Aleluya! ¡Uy, cámense las alas, carajo! ¡Aleluya! 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 ¡Ojulo! ¡Oye, Vieto! ¡Dime! ¿Esos que vienen ahí no son los tomos del INPE? ¡Uy, los tomos del INPE! ¡Huyamos, carajo! ¡Huyamos, carajo! ¿Dónde van? ¿Dónde van esos cariocos? ¿Dónde van? ¿Dijeron ya? ¿Me arranqué? ¡Muse, muse, muse! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sean bendecidos! ¡Nosotros los vamos a sacar el mal! ¡El demonio de Tasmania los persigue! ¡Ah, nos van a sacar el demonio! ¡Ay, Dios mío! ¡O sea que nosotros no sabemos para qué estamos acá! ¡Mira, compadre! ¿Sabes qué cosa? ¡Ya cayeron con las manos en la masa, compadre! ¡Ya cayeron con las manos en la masa, carajo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero antes dejan la suya. ¡Aleluya! ¡Pares de llorar! ¡Pares de llorar! ¡Pares de llorar! ¡O sea, dejo la suya! ¡Pasa que ya se pelaron, sargento! ¡Ya se pelaron ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La están pegando todavía de brasilero! ¡Todo ese toque! ¡Ya están con roche ese día ya! ¡Pero por qué! ¡Tengo todo haciendo un seguimiento! ¡Él es mi hermano! ¡Él es pastor! ¡Sargento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Díganle su verdad! Si yo creo que ustedes no están muy bien enterados que la iglesia pare a llorar, está con roche con la justicia. ¡No me digas! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Nosotros ya estamos cerrando ya como veinte y nos faltan veinte más todavía. ¡Veinte templos, hermano! ¡Veinte templos! ¡Caminando, por favor! ¡Ya, camine, camine! ¡Pero por favor no pueden hacernos esto, pues hermano! ¡No pueden! ¡No pueden hacer esto, pues! ¡Mirá, ya! ¡Decomíseme todo, por favor! ¡Ya, decomíseme todo! ¡No, no, no! ¡Díganme qué cosa es lo que tienen estos infragantes! ¡No, no, no, por favor! ¡Dice que se quiere llevar el aceite de Río Jordán! Y ahí ese aceite me lo lleva a mi casa y le dice a mi mujer que me frea unas torrejas de pejerrey, ya, mañana para tomarme ahí con mi café. ¿Qué sopeídos? Pero, 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 pero las tías de la cruz del señor. ¡La tías de la cruz del señor! Oye, a mí no me vengas a toquear con estas tías, lo hacemos tirita, montadientes, compadre, para toda la comisaría. ¿Ya, bien, bien, bien? ¿Sabí o no? ¿Qué sopeídos? El manto sagrado de Jerusalén. El manto sagrado de Jerusalén. ¡Elejítimo! Oye, ¿cuál legítimo? Hoy con esto hacemos un vestido, se lo vendemos a la pica del folclore y ganamos plata, compadre. De una vez, ya, ya, caminando, caminando. Ya, camine, 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 camine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Si todavía no le hemos puesto las esposas? ¿Qué gritan? Me está pisando la cola, cu*****. No, 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 no. Me está pisando la cola. ¡La cola! ¡No! ¡No, la cola! Pero si son rúmbulos y vientos. ¡Ve, en la calle! ¡Uy, se fregaron! Ahora sí, adentro ya. ¿Y este me va a estar con arresto domiciliario en el hipódromo? ¡Ah, no! Ahora sí, adoy, adoy. Ahora sí quedan. ¡Uy, no! ¡Se te dice para toda su vida, se la ponía en la cárcel! Sí, 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 sí. ¡Perdón, este! Y de charlatanes todavía. Mira, ¿de qué dicen que hizo 50 dólares? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ahí, allá! ¡Rómula, arranca! ¡Ahí, allá, ahí! Espectacular es como siempre y ayer...